¡DRAGO! Si rompen este video likes y llegan a más de 500 likes en menos de 24 horas Les publico la tercera y última parte de esta serie de videos Para que aprendan definiciones, habilidades y efectos de los personajes nativos en tier 2 Y nunca en la vida te has puesto a investigarlo por tu cuenta Entonces ahora si, los dejo con el video, amor y paz, media vuelta y ya me voy para atrás Ahora vamos por Wolverine, lo ves no, hostia chaval, hostia arma X, Weapon Hex Que tenemos en tier 2, super armadura todas las defensas, aumenta el daño crítico en 50% Aumenta la probabilidad de crítico en 50% Aquí no tenemos nada, tenemos el último uniforme, creo que es de Marvel Now Sí, Marvel Now Aquí tenemos Tajo X nada, la pasiva que da probabilidad de activación al tener menos de 99% de vida Se aplica a ti, 5% de recuperación Se recupera un poco más rápido que Deadpool Tenemos aquí la habilidad, nos da ignorar esquiva por 40 segundos Digo, 40% de ignorar esquiva por 10 segundos Eso es increíble, ignorar esquiva ayuda bastante Aparte tenemos el 75% de probabilidad de perforar todo tipo de escudos Y nos da ataque físico Entonces al igual que Deadpool, perforamos todo tipo de escudos Al igual que Adam Wardlock, perforamos todo tipo de escudos Lo que le falta al orden negra sin ser Thanos Y luego tenemos aquí la habilidad número 5 Pues que no hace nada en especial Y tenemos un liderazgo también muy, 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 muy malo Reducción de masas Pero también Wolverine es muy bueno De todo lo que hemos visto, los mejores liderazgos O los más útiles a mi parecer Es el de Super Giganta Que te da a eliminar Mermas El Dodín también elimina Mermas Pero es un ratio muy bajo A comparación del de Super Giganta Este es el mejor liderazgo que hemos visto a mi parecer El más útil Podría ser el del Enano Pero no es tan efectivo como el de El de Super Giganta Y ya si te falta recarga Pues el de Corvus te puede venir perfecto Ya que el liderazgo de Deadpool Solamente le sirve a Deadpool Y el liderazgo de Wolverine También es igual de malo que el de Adam Wardlock Igual de malo que el de ¿Dónde está el otro? ¿A quién más vimos? De Odín Bueno, el de Odín es básico Pero el de Adam Wardlock y Wolverine Son los más malitos que hemos visto Ahora vamos por Fenix Maravilla de heroína ¿Qué les puedo decir? Tenemos la pasiva en Tier 2 70% probabilidad de ser inmuna del daño al fuego Que esto de ser inmuna del daño al fuego En donde puedes darte cuenta Es en batalla de alianza Cuando te cae el meteorito No te hace daño Eso quiere decir ser inmuna del daño al fuego En plan útil O cuando te enfrentas contra ella en duelo dimensional Pues bueno, ahí también te ayuda Fenix A diferencia de los otros que hemos visto Estos son como del Tier 2 nativo Del Tier 2 nativo ¿Sabes? Se desbloquean teniendo el Tier 2 nativo de una fase Entonces, en teoría El nivel de daño y el nivel de habilidad Debe de ser superior Por ejemplo, a Wolverine Por ejemplo, a Deadpool Por ejemplo, a todos los que hemos visto hasta el momento La verdad es que Fenix Sí, sí cumple su cometido La habilidad 1 no tenemos nada La habilidad 2 da congelación temporal por 2 segundos Que no es muy útil La habilidad número 3 es increíble Reduce la resistencia de los enemigos Le quita las defensas Y a nosotros Se aplica a todos los aliados Super armadura Proteger de 3 impactos Y a nosotros nos da Acumula el daño auténtico O sea que mientras los ataques con la habilidad número 3 Va a hacer más daño Así de fácil La pasiva Revive con el 100% de vida Increíble La habilidad número 4 La data dura a los enemigos Y la habilidad número 5 Perfora todo tipo de escudos Nos da todos los ataques Todas las velocidades Toda la probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Increíble Fenix Liderazgo Eliminar mermas 10 de 10 10 de 10 Fenix Voy más rápido Porque se me está Haciendo largo el video Fenix te sirve para todo lo anterior mencionado Discordia Ok Un personaje bastante polémico Un personaje al cual yo maltrate cuando salió Pero ya teniéndolo Y ya utilizándolo Un poco más Te das cuenta que en realidad Tiene ciertas funciones en el juego Tenemos de pasiva 80% de romper armaduras Todas las defensas Y la habilidad aumenta y la adicional Eso es todo beneficio para nosotros La habilidad número 1 Da aturdimiento y fractura La habilidad número 2 Nos da incapacitación Ah no perdón A los enemigos les da incapacitación O sea que le elimina todos los potenciadores Eso quiere decir que si por ejemplo Fenix usa la habilidad número 3 O usa la habilidad número 5 Usas tú la 2 de counter Y le vas a ahorrar Todos los bonos buenos que ella ha tenido La habilidad número 3 Le da incapacitación O sea que elimina a los potenciadores del enemigo Y les da fractura Y a nosotros nos da protección de impactos De 5 impactos por 5 segundos Aparte que nos da todos los ataques Todas las velocidades Probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Y aparte nos podemos mover La pasiva Todo el daño se reduce Resistente a incapacitación Y resistente a fractura O sea que no nos pueden aplicar Nuestros bonos negativos La habilidad número 4 Inflinge 20% de daño de conmoción Por cada 1 segundo Incapacitación Elimina potenciadores a los enemigos Les da miedo Y nos podemos mover Y la habilidad número 5 Que da fractura Aturdimiento Incapacitación Y atadura Y a nosotros nos hace invencibles Por 5 segundos Discordia es una máquina Para borrar potenciadores Borrar barreras Y perforarte Hasta Hacerte el cuchillo planchado Ahí tenemos el liderazgo Elimina todas las mermas Liderazgo idéntico al de Fenix Aquí viene la diferencia ¿Qué tenemos de diferencia A Dan Wardlock y a Fenix? Y a Corvus Que no revivimos Pero También es cierto Que tenemos la defensa Más baja que ellos 3 Pero a diferencia Que Discordia es Un personaje muy bueno Con cualquier habilidad Para hacer un counter A un enemigo En duelo dimensional Entonces La principal función De este brother Es la batalla de leones Extreme Detonante de super villanos Esta es la principal O para lo que está hecho Este wey Otra cosa Para la que le he sacado Mucho jugo Es para duelo dimensional Para jefes mundiales Es muy complicado Porque al jefe mundial No le puedes hacer nada Con sus efectos Y la defensa Que tiene Discordia Es muy 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 lamentable Entonces Te lo recomiendo Para Tierra de sombras Duelo dimensional Y Batella de alianza extrema Esta es la función De Discordia La verdad Es un gran personaje Lástima que no revive Ni se recupera Ni tiene buena defensa Pero la verdad Es que es un personajazo Y se ha bajado Inclusive Tierra 3 O sea Equipos de Tierra 3 Mi Discordia Es muy bueno Si se lo recomiendo Vamos a continuar El video Hablando sobre Cable Vamos a ver Las habilidades Del personaje Tenemos de Tierra 2 La habilidad de Tierra 2 Aumento del 30% En toda la probabilidad De crítico El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional También Tenemos en la habilidad Número 1 Le aplicamos A los enemigos 100% Eliminar La zona Donde un enemigo Haya colocado Un efecto especial Esto quiere decir Por ejemplo Uno muy fácil Que el anciano Con la habilidad 5 Pone un escudo Pues bueno Con esta habilidad Cable rompe el efecto Eliminamos Los efectos De recuperación Congelación temporal Escudo Barrera Inmune todo el daño Refleja todos los ataques Y aparte Le damos 20% De probabilidad De esquivar El ataque Entonces Esta bastante Bien La habilidad Uno Fíjate No sabía que era tan útil Pues en si Todo tipo De bonificación O de escudo Que se ponga El enemigo Se lo tumbamos Entonces Es bastante útil Esta habilidad Yo realmente No sabía el efecto Hasta el día de hoy Tenemos aquí La habilidad Número 2 Que nos da El aumento En crítico La habilidad Número 3 Nos da Recuperación de vida Nos protege De 5 impactos La habilidad La pasiva Tenemos 75% De probabilidad De perforar El efecto Inmune A todo el daño Invencible Entonces Si combinas La habilidad Número 1 Y luego Se activa la pasiva Pues ya es Mucho más seguro De que realmente Le hagas el daño Puro Porque con la habilidad Número 1 Le borras el invencible Y pues bueno Tienes aparte El 75% De probabilidad De perforarlo Que es bastante Increíble Tenemos la habilidad Número 4 Que no tiene efecto Y la habilidad Número 5 Nos da invencible Por 5 segundos Y pues bueno Si lo juegas De manera manual El rayo va a ser Ilimitado Hasta que tú Lo canceles Si lo juegas En automático Se va a cancelar Y tenemos El liderazgo 1 Muy bueno Ignorar esquivas Sirve para bastantes Pisos de tierra De sombras O para enfrentarte Contra enemigos Que tiene mucha esquiva Como el jefe mundial Corvus Glaive Prosigamos con el siguiente Personaje en tier 2 Apocalypse Tenemos de tier 2 Ignorar esquiva El 50% Y el daño De la habilidad Aumenta Y el adicional También Tenemos Ah perdón Se me había olvidado Cable te sirve Pues para algunos Jefes mundiales Para duelo dimensional La verdad es que no En donde más He visto que le saca Jugo la gente Es en batalla Lens extrema De detonante Pero si necesitas Tener un cable Super equipado Para sacarte Muy buen puntaje Y saberte exactamente Que habilidades usar Y en que tiempos Utilizarlos De ahí en fuera No tiene mucha defensa Como para duelo dimensional Al menos de que lo manejes Tu puede hacer que te funcione Pero en automático La verdad es que Pues solamente para Batalla de alianza extrema Y alguno que otro Jefe mundial Te podría servir Aparte que para Tierra de sombra Se pasa el piso Que le pongas Que sea de héroes Cabe recalcar Ahora si Vamos por Apocalypse Tenemos el daño De la habilidad Aumenta y el adicional Y aparte tenemos Un ignorar esquiva Del 50% Bastante La ignorar esquiva Viene muy bien Tenemos la habilidad Número 1 Que le damos a los enemigos Daño de desangrado Ok Nada más La habilidad número 2 No hace nada La habilidad número 3 Elimina todos los potenciadores Del objetivo Esto quiere decir Que si por ejemplo Estamos enfrentándonos Contra una fénix Que ya usó La habilidad número 3 Que le da recuperación Que le da ataque Que le da quien sabe Quien sabe cuantos potenciadores Con esta habilidad Le borras todos los potenciadores Y se queda como si Nunca hubiera utilizado La habilidad Aparte de que A nosotros nos da Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Bastante bien Nos sirve para potenciar Y quitarle los potenciadores A los enemigos Tenemos la pasiva Todo el daño Se reduce en 25% Y aparte tenemos Super armadura Con todas las defensas No soy muy fan De este tipo de habilidad De daño se reduce Y super armadura Creo que super armadura Te ayuda a que No te puedan aturdir O una cosa así Pero yo hubiera preferido Que le dieran esquiva O que le dieran más daño Más daño De ataque La habilidad número 4 Nos da Probabilidad de ser inmune A todo el daño Por 5 segundos Y la habilidad número 5 Le damos a los enemigos Aturdimiento por 2 segundos Y nosotros no recuperamos Cuando estemos dentro Del Pues del piso Cuando salen las El campo ese Que tiran en el En el suelo Y aparte tenemos Ilusiones Entonces Si Cable llega Y tu usas la habilidad Número 1 Y tu usas la número 5 Te va a borrar La habilidad número 5 Para eso sirve La habilidad de cable O Cable Y tenemos de liderazgo Todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades Un liderazgo muy básico Pero bueno Esta Sobresale sobre otros liderazgos Que hemos visto De otros Tier 2 nativos Ah Y Apocalypse te va a servir Para la batalla de alianza extrema De villanos combatientes Un piso de tierra de sombras Y jefes mundiales Entonces Apocalypse Para mi es un personaje Un poco más completo A comparación de Cable Aunque bueno Cable con su uniforme Mejora mucho Y ya le parte la madre Apocalypse Fácilmente Aunque bueno Cable sigue sin tener Mucha defensa Apocalypse Pues bueno Al contrario Tiene más defensa Diría que un poco menos De ataque Pero Tiene habilidades Que lo pueden complementar Mejor Porque puede esquivar más Ahora si El rey El rey De la orden negra El titán loco El buen Thanos Con el uniforme De infinity war La verdad es que Es una chulada De personaje Y tenemos aquí De tier 2 Cuando Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Golpe de titán Se aplica A los enemigos Eliminar todos Los potenciadores Del objetivo Lo mismo que Tiene Apocalypse Y nosotros Nos hacemos invencibles Por 2 segundos Ese es el tier 2 Nada más Tenemos aquí Eliminar Con la habilidad Número 1 Eliminamos todos Los potenciadores Del objetivo Y damos atadura O sea que Ya tenemos 2 habilidades Para eliminar Todos los potenciadores Del objetivo Ojo Luego tenemos La habilidad 2 Que no hace ningún Efecto en especial La habilidad número 3 Tenemos el 70% De probabilidad De perforar Superarmadura Barrera Escudo inmune A todo el daño Tenemos la pasiva De titán loco Que está muy buena La verdad Probabilidad de activación Al atacar Con un 25% Se aplica a nosotros 100% De ser inmune Al daño Por 4 segundos Y 30% De recuperación de vida O sea que Aparte de que Nos hacemos invencible Nos recuperamos Con la pasiva También Nos hacemos invencible Ya tenemos 2 maneras De volvernos invencibles Y 2 maneras De eliminar potenciadores A los enemigos Tenemos la habilidad Número 4 Que le damos Quemadura A los enemigos Y la habilidad Número 5 Que tenemos Tenemos el 80% De probabilidad De perforar Todo tipo de escudos Inmunidad A todo el daño Y nos hacemos Inmune a todo el daño Por 3 segundos O sea que Ya tenemos 3 maneras De hacernos casi Inmune Al daño De todos los enemigos Somos invencibles Y tenemos inmunidad Al daño Pues la verdad Thanos es Un personaje Super completo Muy buen daño Muy buena defensa Sirve para Batalla de alianza Extrema Clase universal Villano Sirve como potenciador Porque miren Tiene el 36% De ataque Y 36% De defensa Y reducimos El tiempo De control De masas Solamente Para los villanos Aliados Y la verdad Es que es Una chulada Thanos Muy completo Un personaje Complicadísimo De subir Porque es muy caro Pero créanme Que realmente Vale la pena Tenerlo En tu cuenta Vamos ahora Por Dormammu No me acuerdo Es que esta parte Lo estoy grabando Mucho después Si ya dije Dormammu Pues bueno Pueden adelantar Esta parte Pero si no lo he dicho Quédense Porque vamos a Experimentarlo Y vamos a Toquetearlo Hasta el máximo Tenemos el tier 2 Que es Probabilidad De activación Al atacar Con un 25% Se aplica a nosotros Eliminamos Todas las mermas Por 5 segundos Y nos recuperamos Un 20% Ok Eliminar todas las mermas Que quiere decir Para todos los que no sepan Y no hayan visto La primera parte Que por cierto Va a estar en la descripción Eliminar todas las mermas Si por ejemplo A nosotros Nos congela Doctor Strange O nos congela Fenix O nos pone En control mental La bruja O cualquier otro personaje Así O nos queman O nos congelan O nos dan toques Esos son mermas Entonces Con esta habilidad Nos las eliminamos Y nos recuperamos La habilidad Número 1 No hace nada La habilidad Número 2 Le damos atadura A los enemigos Y se nos sube El ataque de energía De daño fuego La habilidad Número 3 No hace nada La habilidad Número 4 O bueno La pasiva Más bien Revivimos Con 100% De vida Está super bien La habilidad Número 4 Tiene Se aplica A los enemigos Inflinque 30% De daño De quemadura Y a nosotros O a los aliados Reflejamos El 40% De daño Sufrido Entonces Si estamos Dentro del escudo Que tira Dormammu Tanto Con Dormammu O con otro Personaje Vamos a reflejar El daño Que nos estén Ocasionando Mientras estemos Dentro Está bastante Bien Y la habilidad Número 5 Pues nos da Iframe No nos da Invencible Ni nada Pero nos da Iframe Y bueno El liderazgo Que también es muy malo Son todas las defensas Y la verdad Dormammu Ojalá Algún día te mejoren Ya te hace falta Tienes muy poco daño Buena defensa Pero muy poco daño Tienes habilidades Muy nefastas Que creo que Nomás una o dos Nos dan Iframe Si nos recuperamos Si revivimos Pero la verdad Ya te falta Una mejora Compa Pídesela A tus papis Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Para la siguiente parte La última Ahora si Saludos Prometo La última parte De la serie De los jefes mundiales No se porque les digo Jefes mundiales Si son tiernos nativos Pero bueno Espero que les haya gustado Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Primera parte La van a tener Ahora mismo en pantalla Si aún no la han visto Y pues te invito A que te suscribas Y me sigas Por mis redes sociales Para que nunca te pierdas De ningún otro contenido Que suba al canal Pues bueno Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión De la transmisión